Muy bien, alumnos. Aquí tenemos ya, ¿no? Nos quedamos aquí, en este lado nos quedamos con la cota del buzón 1 y la cota del buzón 2, ¿no? Ahí tenemos su lectura. La cota del buzón 1 es 1.45 y la cota del buzón 2 es 2.45, ¿no? Entonces, con esos dos podemos nosotros hallar la pendiente, ¿no? Y acá está la pendiente, acá está la fórmula, cota 1 menos cota 2 entre la distancia por 100 y te da la pendiente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente reemplazar, ¿no? Agarramos el número mayor para que la pendiente te salga positivo, ¿no? Entonces, acá tenemos 2.45 menos 1.45, o sea, cota de etapa 2 menos cota de etapa 1 entre la distancia 41 metros por 100 y te da la pendiente, ¿no? Acá está la pendiente 2.439, ¿no? Ahí está, para que lo visualicen mejor, ahí está, ¿no? Entonces, abajo está la segunda fórmula. La segunda fórmula que dice cota 1 más menos, esa es porque depende de cómo tú quieres atacar la obra, ¿no? Puedes atacar, como tiene pendiente, puede ser de abajo hacia arriba, utilizas el menos. Y cuando estás de arriba hacia abajo, utilizas el más, ¿no? Muy bien, entonces, ahí está la fórmula, cota 1 más menos, abre paréntesis, entre la pendiente por la distancia entre 100 y eso te da la progresiva, ¿ya? Tenemos que hallar la lectura en cada progresiva. Entonces, reemplazando, porque salimos de arriba para abajo, ¿no? Sobre el buzón 1, que su lectura es 1.45. Entonces, esa es la lectura de arranque, ¿no? Entonces, ahí está, 1.45 más, abre paréntesis, 2.439, que es la pendiente, por 5 metros. Necesitamos hallar la lectura siguiente, ¿no? La de 5 metros entre 100 y, entonces, la siguiente lectura que vas a dar en 5 metros va a ser 1.57, ¿no? Así es, entonces, así sucesivamente hacemos para la siguiente, ¿no? La progresiva 10, 1.45 más 2.439 por 10, ¿no? Cierra paréntesis, entre 100 es igual, la siguiente lectura en la cota 10 es 1.693. Y, entonces, seguimos hallando la progresiva 15. Entonces, sería 1.45 la cota de arranque más, abre paréntesis, 2.439 por 15 metros. Cierra paréntesis, entre 100 y la siguiente cota que tienes que leer tú en el campo es 1.815, ¿no? Entonces, esas son todas las cotas que tenemos que hallar, ¿no? Bueno, vamos a reemplazarlo, vamos a reemplazarlo aquí. No, entonces, vamos a poner acá la siguiente. Acá, el 1.57, ¿no? Que es de la progresiva 5. Ya, ahí está, ya lo puse, ya, ¿no? Entonces, así es como nosotros tenemos que controlar, ¿no? En nuestra libreta. Así es como tenemos que ponerlo en nuestra libreta, ¿ya? No hagan desorden, porque cuando ustedes hacen desorden, no van a poder concentrarse bien y, entonces, van a volar, ¿no? Van a volar. Entonces, cuando haces un cambio de estación, por ejemplo, te quedas en la progresiva 15, que está abajo, le tienes que dar, antes que hagas tu cambio de estación, le tienes que dar valor a esa lectura. O sea, tienes que hallar su cota. Y su cota, ahí dice bien claro, 98.635, ¿no? Esa es la cota. Así que, espero que hayan entendido hasta ahí y ahora voy a seguir dando cómo hacemos el cambio de estación cuando nos quedamos en la progresiva 15, ¿ok? Muy bien.